Buenos días. Comparecemos para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno del día de hoy, 3 de octubre, y empezaremos por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que aprueba más de 1.400.000 euros para financiar actividades de saneamiento de aguas en diversas localidades de Ávila, Palencia, León y Vallauriz. En la provincia de Ávila consiste en eliminar las infiltraciones de agua limpia en los colectores de saneamiento, que impiden el buen funcionamiento de las plantas depuradoras de San Pedro Bernardo, Ladrada, la depuradura común de Sotillo de Ladrada, Casillas y Santa María del Tietar. Se trata de una financiación de 135.000 euros para una inversión total de 1.200.000. Trabajos similares en Onzonilla, con una inversión total de 255.000 euros, de los que financiamos 127.000. En la localidad burgalesa de Tres Padernes se construye un emisario y una estación depuradora de aguas residuales, con una inversión total de 1.580.000 euros, de los cuales la Junta va a financiar 474.000. En Villamuriel de Cerrato, en Palencia, se va a renovar la red de saneamiento de la margen izquierda del río Carrión, el cruce del río y el bombeo a la EDAR de Palencia, una inversión total de 1.600.000 euros. Y en la provincia de Vallauriz se van a cometer actuaciones de ampliación y mejora de las depuradoras en Villalón de Campos y la seca, con una inversión total de 1.837.000 euros y una financiación de 396.000 en una y 173.800 en la otra. Se trata, por tanto, de importantes obras de mejora de nuestro sistema de abastecimiento y depuración de aguas residuales. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural autoriza la contratación de obras de infraestructura rural en las zonas de concentración parcelaria de Ágreda, Aldehuela, Ágreda Fuentes y Ágreda y Valverde de Ágreda, en Soria. En total se van a invertir en esta zona 10,7 millones de euros. Se prevé un ahorro de un 26% del gasto en gasoil en estas concentraciones y con esta contratación habremos iniciado ya, en este momento, procesos de ejecución de obras de infraestructura rural en un total de 64.353 hectáreas de concentración parcelaria, lo que supone casi el 43% de las hectáreas comprometidas en esta legislatura. La Consejería de Sanidad adquiere 768.000 dosis para la próxima campaña autonómica de vacunación frente a la gripe, campaña que se va a centrar en los mayores de 65 y los grupos de riesgo predeterminados y que se aprueba en el contexto del acuerdo marco recientemente tramitado por la Administración Central del Estado. Saben ustedes que hay un acuerdo marco para la compra centralizada de vacunas en las cuales esta comunidad está adherida ya de hace años. La Consejería de Sanidad invierte también 700.000 euros en suministros y servicios para los centros sanitarios de Palencia y de Segovia. Se trata de la contratación de suministros y servicios necesarios para mantener la actividad diaria de estos centros que dependen de las asistencias de Palencia y de Segovia. En concreto, es material de ostomía y bolsas de colostomía, bolsas también de ostomías para urología y la instalación de una sala de radiología digital con triple manel en el Complejo Asistencial de Segovia. La Consejería de Sanidad acuerda la modificación de las medidas de control y prevención frente a la COVID-19 en lo que refiere al sector hostelero y de restauración, eliminando la obligación de disponer de personal encargado de la atención directa a los usuarios de autoservicio. Es decir, servicios de buffet no será necesario que cuenten con personal y se permite de nuevo el autoservicio. La Consejería de Educación destina 900.000 euros para realizar test de antígenos al alumnado y al personal de los centros docentes de nuestra comunidad. Se trata de la compra necesaria para mantener nuestra estrategia de prevención de transmisión del COVID en nuestros centros escolares. La Consejería de Cultura y Turismo destina 24.000 euros a la Asociación Pajarillos Educa para el desarrollo del programa Pajarillos Queda Deporte. Se trata de una iniciativa que forma parte del proyecto global y transversal de Pajarillos Educa, que es un programa de intervención socioeducativa a través del ocio y de la actividad física, cuya finalidad es favorecer la integración social, formativa y laboral de jóvenes en situación o riesgo de exclusión mediante este proyecto. Fuera del orden del día, la Junta de Castilla y León designa como nueva delegada territorial de la Junta en Castilla y León, en la provincia de León, a Esther Muñoz, tras el pase de Juan Martínez Majo al gabinete del presidente. Se trata de la leonesa Esther Muñoz, que es licenciada en Derecho por la Universidad de León y entre su formación cuenta con el máster bilingüe de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Murcia. Es asesora del gabinete de presidencias y o senadora electa por León en la 12 legislatura, donde ejerció como portavoz de justicia del Grupo Popular. Con esto finalizamos los acuerdos del día de hoy. Fuera de este asunto, naturalmente se han comentado como asuntos de actualidad, la aprobación del presupuesto que esperamos se apruebe hoy del Gobierno, lo que nos va a permitir elaborar nuestro techo de gasto para presentarlo a las Cortes a la mayor brevedad posible. Por ejemplo, se han comentado también las recientes declaraciones sobre la presencia de instalaciones militares en nuestra comunidad, declaraciones muy preocupantes que afectan a la base de drones en León, a lo ocurrido en Segovia y a lo que aún no ha ocurrido en Montelarreina, donde saben todos ustedes que la Junta tiene destinados 700.000 euros que no han podido ser utilizados porque no hay proyecto por parte del Gobierno de la Nación. Es sorprendente, y así lo queremos manifestar que a lo largo de estos últimos meses no solo se han cumplido los compromisos con la comunidad, con la provincia de Zamora, con la provincia de Segovia, sino que están en riesgo otras instalaciones como las de León y que además, de manera sorprendente, se nos sugiere que debemos de financiar parte de unas infraestructuras cuya competencia no es de esta comunidad. Es un poco sorprendente que retires bases o instalaciones militares del territorio de la comunidad y que para volver exijas financiación. Yo no sé si esto es exactamente la idea que se tiene de potenciar la descentralización o de luchar contra el reto demográfico, pero desde luego no deja de ser llamativa esta actitud y queremos reiterar nuestra reclamación de que se cumpla con lo prometido a este respecto y que esperamos poder destinar estos 700.000 euros que se aprobaron en una enmienda en los pasados presupuestos contando con que el Gobierno haría su parte, cosa que a día de hoy no ha ocurrido. Por otra parte, con respecto al asunto de la posible nueva ley de vivienda por parte del Gobierno de España, tenemos que insistir en varias líneas. Esta comunidad respeta en primer lugar el derecho de propiedad y el derecho de libertad de empresa y entendemos que no es una buena cosa cuestionar este asunto. Pero, sobre todo, queremos pedirle al Gobierno que respete el principio de seguridad jurídica. No hay nada que ahuyente más el crecimiento y las inversiones que generar permanentemente la sensación de inseguridad jurídica en los agentes económicos y en los inversores. Por tanto, sí que queremos solicitar del Gobierno que no tome medidas que alienten esta creciente sensación de inseguridad jurídica en la que vive nuestro país. Desde esta comunidad hemos ayudado desde 2015 a más de 63.000 familias a pagar las rentas de alquiler. Hemos concedido ayudas por valor de 94 millones de euros y hemos intentado llegar a todos. Hemos aplazado el pago de cuotas. Hemos puesto una moratoria durante tres años en el pago de las cuotas de compra que han afectado a más de 7.500 familias. Hemos protegido a los más vulnerables con un parque público de viviendas en alquiler. Y creemos que esta es la línea adecuada. La línea adecuada es proteger a los más vulnerables, incrementar el parque público de viviendas, dar ayudas y no intervenir de tal manera que se genere más inseguridad jurídica y más retracción por parte de los agentes económicos. Por otra parte, hasta que no se conozca el contenido completo de la ley no podemos manifestarnos sobre su legitimidad o no, sobre su constitucionalidad o no. Esperaremos a ese momento. También hemos comentado la evolución, y no importa ponerme esta diapositiva, la evolución del paro en nuestra comunidad, que se conoció este lunes. Esta es, como todos ustedes saben, la visualización en nuestro portal de datos abiertos de la evolución del paro en nuestra comunidad. Y, como ven, la evolución este año es una evolución con un descenso muy pronunciado en este mes de septiembre, que no es lo habitual en las curvas de comportamiento del paro. Esto nos hace ser relativamente optimistas, a pesar de las nubes que hacen peligrar el crecimiento sostenido en nuestra comunidad y en el conjunto de nuestro país. A este respecto, es importante destacar que, a pesar de que aún tenemos 138.000 personas en paro, hay sectores en los cuales estamos encontrando dificultades, están encontrando dificultades de los empresarios para la contratación. Y creemos que es necesario reflexionar sobre este asunto, facilitar aún más la formación de nuestros desempleados. Hay algunas limitaciones que tenemos. Estamos intentando eliminar para mejorar la formación en algunas especialidades y también reflexionar sobre la incentivación o desincentivación a la búsqueda de empleo de algunas medidas. Por otra parte, nosotros estamos muy satisfechos con la evolución del desempleo en nuestra comunidad, como también lo estamos, y voy a ponerle los datos aquí, con la evolución de la afiliación media que, como ven, este año se sitúa aún por encima de 2019. Vamos a ver cómo se comporta en los próximos meses. Pero nuestra evolución, nuestra afiliación media es en este momento mejor que la de los últimos cuatro años y se está comportando en principio mejor que la de los últimos cuatro años. Por tanto, hay buenas expectativas, hay situaciones muy preocupantes, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, pero lo que pedimos al Gobierno es facilitar nuestra capacidad de formar a nuestros desempleados en los sectores que ahora se necesitan. Para eso la Consejería de Empleo ya ha iniciado gestiones con el Ministerio a nivel nacional y lo que esperamos es que se nos permita facilitar esto, porque esto nos va a permitir, entre otras cosas, asegurarnos que podemos ejecutar todos los fondos europeos que vienen, que van a ser difíciles de ejecutar si no somos capaces de encontrar la mano de obra necesaria para los sectores que la demandan. Bueno, esto es todo lo que les queríamos comentar. Quedamos a su disposición para aquellas preguntas que crean que son necesarias. Sí, buenos días. Quería preguntarle dos cosas, un poco nos explicará cuál es el motivo del cambio en la delegación del Gobierno de León, a qué obedece y, en este caso, la incorporación del señor Majo a la estructura de presidencia en que va a constar su labor. Y luego quería preguntarle también sobre el tema de la ley de la vivienda. No sé si la intención de la Junta puede ser, como se ha publicado por parte de algunas comunidades que, en este caso, estarían gobernadas también por Partido Popular, la idea de bajar incluso los impuestos al alquiler, en la medida en la que se puedan bajar en Castilla y León, o cómo podría ser la, entre comillas, contrarreforma que podría preparar la Junta ante esa nueva ley de vivienda. Gracias. Bueno, sería oportuno conocer primero la reforma para saber el alcance de la contrarreforma. Nuestra política, como todos ustedes saben, es la de una política de contención fiscal, bajada fiscal siempre que sea posible. Creemos que eso está dando buen resultado. Los números, además, así lo dicen. La reducción del impuesto, la eliminación del impuesto de donaciones y sucesiones nos ha permitido mejorar el funcionamiento de nuestras empresas. Creemos que una fiscalidad baja en el entorno rural, la simplificación administrativa, nos permite también tener mejores cifras de crecimiento y, por tanto, nosotros no vamos a ir a hacer la política contraria a la que entendemos. Está dando buenos resultados. Pero no es un asunto que preocupe solamente a la Administración autonómica. He de decirles que a lo largo de estos días varios ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista también se han manifestado claramente contrarios a la subida del IBI que se propone, al parecer, en este proyecto de ley. Pero esperemos a conocer el proyecto de ley y cuando conozcamos el proyecto de ley podremos opinar con más precisión. Sobre el asunto, el anterior delegado de la Junta León, de Juan Martínez Majo, cambia de actividad a petición propia. Es un asunto a petición propia pura y dura y pasa de trabajar como delegado territorial a trabajar en el gabinete de la presidencia porque creemos que es bueno aprovechar toda su experiencia y su conocimiento. De la política y de la Administración en la provincia de León al servicio del presidente y de algunos asuntos concretos en esa provincia. Pero no hay más que un cambio de actividad que se realiza también a petición propia. Sí, sobre el apoyo necesario para sacar adelante las cuentas de la comunidad, parece bastante probable que por Ávila otorgue su apoyo a las cuentas en el Parlamento. Me gustaría saber, bueno, ha dicho que no van a pedir imposibles, bueno, pues parece que está cercano, ¿no? Ese acuerdo usted lo da ya por asegurado y en todo caso, bueno, pues las fechas imagino que se mantienen, ¿no? Yo no doy nunca nada por hecho en este oficio. Es una mala cosa asegurar lo que va a suceder. Lo que sí que le digo es que nosotros estamos trabajando, que hay buena sintonía, que esperamos aprobar el techo de gasto en las próximas semanas, en el siguiente pleno si fuera posible y que ese es el momento en el que empezará la negociación. La negociación empieza cuando haya un techo de gastos y eso es cuando empieza la negociación de los presupuestos, pero hay buena relación, buena sintonía y en principio efectivamente no parece que haya imposibles en las demandas de ese grupo en concreto. ¿Petición podría concretar alguna petición de por Ávila en este caso? Creo que también ha habido... Yo creo que en este caso lo más importante es ser discreto, acabar las negociaciones y hasta que esto no haya sucedido, hacer cualquier otra cosa no sería discreto, no sería sensato. Sí, hola, muy buenos días. No sé si Martín Edmajo entra en el gabinete de presidente a consecuencia de la salida de Cosido y luego en materia de la pandemia me gustaría saber cuándo plantean eliminar las UCIs extendidas, ya que en estos momentos hay unos 25 ingresados en críticos y luego quería saber cómo van a planificar las dosis adicionales a los mayores de 70 años. No sé si los van a administrar en sus centros de salud o se plantean reabrir los vacunódromos. Gracias. Bueno, empezaremos por el final. No vamos a reabrir los vacunódromos, lo vamos a hacer a través de los centros de salud. Tenemos que hacerlo de manera progresiva, en el mismo orden en el que fueron vacunados. Sobre el asunto de Martín Edmajo no tiene ninguna relación porque aún quedaban puestos vacantes que podrían haberse cubiertos sin necesidad de que se produjera ningún ceso. No hay relación alguna entre una cosa y la otra. Sobre las UCIs extendidas, en este momento, como usted muy bien ha dicho, no estamos utilizando toda la capacidad de extensión de las UCIs. Eso no quiere decir que no vayamos a mantenerlas en el contador porque es importante saber con qué recursos contamos, aunque no se utilicen, para saber qué capacidades tenemos en caso de que se produjera, no lo creemos, una nueva onda epidémica. Por tanto, no van a desaparecer, van a estar allí. Una cosa es que estén en reserva o que estén cerradas, pero nosotros sí que contamos con cuál es toda nuestra capacidad para prever cuál es nuestra capacidad de reacción si ocurrirá algo que, insisto, no creo que vuelva a ocurrir. Por puntualizar una pregunta de mi compañero sobre la vacuna, en el caso de que a algunas personas le coincida la vacuna, esta tercera dosis con la de la gripe, se pondrían de forma conjunta. Y luego una segunda pregunta sobre el bono de 400 euros anunciado por el presidente del Gobierno, el bono cultural para los jóvenes. No sé qué opinión tiene la Junta sobre esta medida. Gracias. Sobre la vacuna, sí se puede poner de forma conjunta, como yo creo que ya señaló en su momento la consejera de Sanidad. Y sobre el bono cultural, nosotros creemos que es bueno incentivar el consumo y la producción cultural, pero lo que creemos que es bueno es no entrar en una situación en la cual se desincentive aún más, por eso lo comentábamos antes, la búsqueda activa de empleo y la búsqueda activa de empleo para conseguir la emancipación de nuestros jóvenes a la mayor brevedad posible. Y en ese equilibrio entre la protección a los vulnerables, la protección a nuestros sectores esenciales, pero sobre todo la protección a los vulnerables, y la desincentivación de la búsqueda activa de empleo en el que entendemos que hay que manejarse. Muchas veces este tipo de propuestas pueden caer en una especie de populismo fácil o de intentar comunicar a la población, especialmente a nuestros jóvenes, una sensación que está muy alejada de la realidad, es que la vida, la búsqueda activa de empleo es lo primero, lo más importante para conseguir la autonomía, la independencia y la libertad. Nosotros creemos en la protección a los vulnerables, pero creemos también que la política de subsidios tiene que ser compatible con mantener el estímulo a la búsqueda activa de empleo, y eso es lo que nos preocupa. Y nos preocupa no porque nosotros lo digamos desde una perspectiva puramente ideológica, sino porque los datos de nuestra comunidad sí lo dicen. Es decir, nos preocupa tener 138.000 personas en paro y tener muchos sectores que demandan mano de obra que no pueden cubrir su demanda. Tenemos que entender qué es lo que está ocurriendo, por qué esto está sucediendo, si esto es bueno para el conjunto del país, si esto es bueno para los ciudadanos. Y yo creo que aquí es donde hay que hacer una reflexión, una reflexión sobre nuestra capacidad de formar a nuestros desempleados, como ya he dicho, que tiene sus limitaciones que tenemos que eliminar, y luego una reflexión sobre si los estímulos y los incentivos que damos son los adecuados o si estos estímulos y estos incentivos están pervirtiendo el funcionamiento normal de nuestra economía y de nuestro mercado laboral. Y eso es lo que hay que valorar. Luego puedo decirle que la política de renta garantizada que tiene la comunidad autónoma es una política muy distinta a la política de ingreso mínimo vital o a otras políticas, aunque pudiera parecer lo mismo, no es exactamente lo mismo. Y tenemos que ser capaces de mezclar con inteligencia las dos cosas, la protección y la incentivación. Y eso es lo que yo creo que entra en cuestión cuando se habla de este tipo de políticas como las que ha anunciado el Gobierno en estos últimos días. Hola, buenos días. No sé si tienen fijado ya el día en el que empezarán a administrar esa tercera dosis, saber si los llamamientos van a ser como hasta ahora, a través de las redes sociales, y luego saber en qué niveles de incidencia se plantean relajar las restricciones en los colegios o modificar el protocolo. Gracias. Bueno, sobre cuándo vamos a empezar. Vamos a empezar, si no recuerdo mal, a finales de este mes. No tenemos problema en iniciar este mismo mes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Insisto, no se van a hacer a través de llamamientos en las redes, se van a hacer a través de los centros de salud y de los médicos de familia. La otra pregunta era, perdóname. Bueno, ¿con qué niveles de incidencia se plantean modificar los protocolos en educación? Entiendo esto que ha dicho de los centros de salud, que irán llamando a las personas que tienen que vacunarse. Sí. Y sobre el asunto de la escuela, no tenemos cambios sobre lo que hemos dicho la semana anterior. Dijimos que teníamos que esperar unas semanas. La semana anterior era esta, ha pasado una semana, vamos a esperar. Ahora mismo tenemos nuestros grupos de más incidencia. Es en las personas, los niños en edad escolar, naturalmente los no vacunados. No está teniendo ninguna significación clínica aparente, ni ninguna repercusión epidemiológica que nos preocupe. Pero aún tenemos que esperar, insisto, a las decisiones posibles de vacunación o no de los menores de 12 años y a ver un poco la evolución a lo largo de este mes. La actividad normal en los colegios no lleva aún casi ni un mes funcionando. Vamos a esperar todavía un poco. Buenos días. Perdón, buenos días. Sobre el tema de las vacunas AstraZeneca, los que se han vacunado de AstraZeneca con las dos dosis y vayan a ponerse la tercera dosis, ¿se va a hacer con AstraZeneca o se va a hacer con otra vacuna? Se va a hacer con otra vacuna, porque como ustedes saben, AstraZeneca ahora mismo no tenemos contrato con ellos y se va a hacer o con Pfizer o con Moderna. Por otra parte, en relación al bono cultural, la verdad es que todo esto que ha hablado usted de la búsqueda de empleo, no sé qué tiene que ver esto con el bono cultural, que es una ayuda que se da para consumir cultura, igual que se puede hacer también a lo mejor un símil con la que da la Junta con el bono turístico. No sé si… Bueno, es una reflexión no solo sobre el bono cultural, he hablado de varias cosas, sino también el bono, el alquiler, el ingreso mínimo vital y nuestra sensación de que está ocurriendo algo que hace que no haya relación directa entre la oferta y la demanda de nuestro mercado laboral. Y eso tiene que ver con una política general de qué hacemos con los subsidios, cómo protegemos a los vulnerables. Yo, lo que lo quiero decir es, si yo ingreso 250 por aquí, 400 por aquí para gastos y un ingreso mínimo vital de tanto, puede que llegue un momento en que si el salario que espero ganar es de 1.100, empiece a perder el incentivo para buscar activamente empleo. Yo creo que eso es fácil de entender. Creo que depende de cuánto ingreso en forma de bonos, subvenciones, incentivos y qué expectativas tengo si entro en un mercado laboral que tiene un salario mínimo y unas condiciones. Yo creo que eso es una reflexión que hay que hacerse. Evidentemente, no estoy estigmatizando el bono cultural como no hago con los bonos que ofrece la Junta para incentivar el turismo. Pero una cosa es incentivar sectores que están en crisis o que han tenido un cierre muy prolongado y una pérdida muy importante. Es decir, los bonos no se dirigen fundamentalmente a los consumidores. Los bonos se dirigen a quien presta el servicio, a quien ha estado con la actividad restringida. Durante muchos meses se ha tenido una pérdida económica diferente. Es una filosofía que no es exactamente la misma. Es una filosofía diferente. Se trata de proteger a sectores que han sido duramente castigados. En el caso de la cultura hay sectores que han sido duramente castigados, sectores que no. Es decir, que la venta de libros durante la pandemia lejos de haber sido castigada ha subido. Es uno de los sectores en los que más ha crecido. Por tanto, no es exactamente lo mismo. Lo mismo, digo, de los videojuegos u otras cosas que al parecer pueden subvencionarse con estos bonos. Por tanto, no es un bono destinado a un sector en crisis. Es destinado a un segmento de la población. Y eso es diferente. A un segmento de la población que además tiene unas tasas de paro muy altas en situaciones muy difíciles y en las cuales durante la explicación que se da de estos bonos como de las ayudas a la vivienda como de otro tipo de ayudas es que es necesario y nosotros lo queremos incentivar la emancipación. Lo que creemos es que puede que estas políticas no sean adecuadas. Y no es que lo creamos por un prejuicio ideológico sino porque, insisto, lo que ocurre en nuestro mercado laboral hoy, que necesitamos mucha mano de obra, es que aún tenemos 138.000 personas en el bar. Y yo creo que esa es una reflexión que cualquier gobernante se ve hacer. Es cómo están funcionando sus políticas públicas y si están interfiriendo en un funcionamiento más correcto de su mercado laboral. Si quería preguntarle una aclaración con el tema de la tercera dosis no sé si van a comenzar también como se arrancó la vacunación normal con los grupos de mayor edad y a partir de ahí vamos bajando. Sí. Y luego quería preguntarle al parecer Endesa tiene la intención de arrancar la producción en la central térmica de quema de carbón de Aspontes la que tiene en Galicia porque dado el precio de la luz y cómo está el mercado internacional con el gas y demás pues parece que ahora sí le puede resultar ser rentable abrir esa planta de producción cuando es la única que no tiene echado ya el cierre como si ocurren con las de Castilla y León. No sé si cree que es el momento incluso a lo mejor de poderse replantearse ciertas cosas como por ejemplo una central como la de La Robla que todavía no ha comenzado el proceso de desmantelamiento. Gracias. Bueno las condiciones son diferentes porque saben de otras cosas que el cierre de Aspontes yo creo que ha sido el último la última de las térmicas que ha cerrado y que aún es más viable y luego que la posibilidad del transporte marítimo del carbón hace que esto también sea más barato y probablemente no va a consumir carbón nacional entre otras cosas porque las minas están cerradas pero lo que sí que nos deberíamos de plantear con este asunto de la crisis es cómo hemos gestionado la transición y cómo hemos gestionado la transición energética en este país porque yo quiero recordarles que entre otras cosas en nuestras intervenciones en el Comité de las Regiones hemos defendido de manera intensa la injusticia de que el fondo de transición vaya a llegar a quienes no habían cerrado las minas a quienes habían incumplido y sin embargo aquí no llega ni el 4% 170 millones de euros también nos debería hacernos replantear cuál ha sido nuestra política energética en los últimos años y por qué nosotros tenemos un precio mucho más elevado que Francia y Alemania y yo creo que eso lo sabe casi cualquiera ya a estas alturas del debate y eso tiene también igual algo que ver con la no moratoria de las nucleares el cierre de nuestras centrales nucleares ahora mismo hay mucha gente que se replantea y yo creo que se lo replantea con cierto sentido si el cierre de las nucleares ha sido una buena idea en lo que tiene que ver con el cambio climático si es más verde o menos verde tener que reabrir las pontes porque cerramos en Garoña y eso yo creo que debería de mover a la reflexión sobre cómo la política energética como todas las políticas debería de intentar huir del seguidismo ideológico del momento e intentar evaluar de manera racional el impacto de las medidas que se toman y el impacto que va a tener la apertura de las pontes sobre nuestros compromisos climáticos de eliminación de CO2 pues es sensiblemente mayor que el de haber mantenido abierto Garoña probablemente y convendría que alguna vez la gente rindiera cuentas de sus decisiones y se hiciera responsable de decisiones probablemente muy equivocadas tomadas al calor del debate ideológico y no al calor de la objetividad científica o de la evaluación de las políticas públicas pero bueno igual ese día estamos en otro país si quería preguntarle precisamente los auxiliares de Compostilla van a aprovechar la visita del presidente Pedro Sánchez este fin de semana a Castilla y León aparte de ese mensaje que usted ha lanzado sobre la política energética que le pediría aprovechando que vuelve a Castilla y León al presidente Sánchez que le pediría que hiciera honor a sus compromisos yo pediría que hiciese honor a sus compromisos en Monte de la Reina en Soria que cumpliese con la reducción de costes laborales que hemos conseguido a través de la Unión Europea que cumpliese con el corredor atlántico que cumpliese con las promesas comprometidas en León que cumpliese su palabra yo creo que es lo que hay que pedirle a un político cualquiera sea este el presidente del gobierno o sea quien sea pero espero de la que pasa Camino de León pues pare en Monte de la Reina ¿cuál es la política de ayudas a qué tipo de ayudas se plantea a la Junta para ahora que está abierto el debate también sobre el precio del alquiler de la vivienda y la dificultad que tienen los jóvenes para poder acceder a una vivienda debido a los sueldos que cobran ¿cuál es la política de ayudas a este segmento poblacional a los jóvenes para que puedan acceder a una vivienda? Acabo de contárselo pero no me importa repletírselo otra vez le voy a decir lo que hemos hecho no nuestras propuestas sino lo que hemos hecho en primer lugar como le he dicho respetar el principio de seguridad jurídica en segundo lugar hemos dado ayudas por importe de 94 millones de euros pagando en el caso de los jóvenes de menos de 35 años y en los mayores de 65 hasta el 50% de la renta no limitada a dos años como la ayuda del gobierno sino siempre que lo soliciten y que cumplan los requisitos he de decirles que en estos años de legislatura hemos dado las ayudas al alquiler a todo el mundo que cumplía los requisitos y si ha habido que ampliar el crédito presupuestario se ha ampliado esto se hace como ustedes saben a través del pago de la renta por vía bancaria para dar seguridad al mercado para dar seguridad a los propietarios de que van a cobrar esto fomenta una mayor oferta mejora por tanto los premios los precios perdón durante la pandemia hemos reducido la renta de las viviendas públicas de alquiler un 50% y el otro 50% es a pagar durante tres años todos todos los inquilinos de nuestro parque público de alquiler se han beneficiado de estas medidas de nuestras viviendas públicas quiero decir en este momento para los adquirientes de vivienda pública de la junta de Castilla y León que tengan pago aplazado se ha implantado una moratoria en el pago de las cuotas de compra durante tres años 7.500 familias para los ciudadanos más vulnerables el parque público de viviendas de alquiler asequible es la forma de acceder a una vivienda digna en esta razón en dos años hemos incrementado en el parque público 700 viviendas de parque público hasta alcanzar las 3.000 que pensamos alcanzar en esta legislatura pero también hemos puesto en marcha ayudas a la compra para jóvenes menores de 35 años reduciéndoles en este caso un 20% el precio de adquisición vamos a ejecutar 20 promociones con más de 360 viviendas y ya estamos empleando los fondos europeos para estimular este tipo de compra de viviendas en Valladolid se están rehabilitando 63 viviendas con fondos europeos y pretendemos rehabilitar otras 100 en el medio rural y construir también más parque público tenemos también una deducción fiscal del 15% para jóvenes de hasta 35 años estas son las cosas que nosotros llevamos haciendo ya un tiempo por tanto no es lo que anunciamos hoy o lo que prometemos hoy es lo que ya llevamos haciendo a lo largo de esta legislatura sí buenos días me gustaría conocer su opinión sobre la petición de penas de la fiscalía por la trama eólica y si bueno pues esa petición de penas de una u otra forma puede influir en el pacto del gobierno Partido Popular Ciudadanos gracias nuestra opinión sobre este asunto es siempre la misma la justicia para nosotros es una garantía yo no sé cuántas veces probablemente esta es la frase que más he repetido a lo largo de estos dos años este gobierno no ve la justicia nada más que como una garantía y por tanto lo que espera es que se celebre el juicio se establezcan las responsabilidades y se cumplan las penas no hay nada más que decir a este respecto y naturalmente esto no afecta ni puede afectar el pacto de gobierno porque no hay imputado ningún miembro de la administración autonómica en este momento si no hay más preguntas vamos a dar paso como siempre al turno con los profesionales que nos siguen por videoconferencia comenzamos hoy con Sergio García de Soria Noticias Sergio adelante cuando quieras hola muy buenas yo quería bueno tenía tres cositas que son más o menos sencillas yo creo una algún concejal de Soria pedía aclaraciones sobre los aforos en sitios como cines y teatros con esto de el aforo del 100% pero que se mantenga la distancia entonces la distancia no se mantiene pero si hay mascarilla si nos podía aclarar si en un cine se pueden estar en un teatro todas las bautacas ocupadas por gente con mascarilla luego quería preguntar si tiene fecha el ejecutivo autonómico para aprobar en un consejo como este el plan Soria que ha sido presentado en las últimas semanas en Soria y por último estamos ahora pendientes de la rueda de prensa de los presupuestos ya lo ha mencionado el portavoz el tema de la fiscalidad estamos pendientes por si suena la flauta pero no parece que vaya a salir adelante sé que lo ha exigido en muchas ocasiones al gobierno pero bueno me gustaría una nueva valoración sobre este asunto acabo de hacer la manifestación ya cuando me han preguntado que le pediríamos al presidente Sánchez pues naturalmente entre las cosas que le pediríamos y que yo creo que deberían de pedirle quienes le traen de gira por nuestra comunidad es que cumpla entre otras cosas con esa fiscalidad que hemos conseguido en nuestras negociaciones en la Unión Europea sobre la fecha concreta de la aprobación del plan Soria no se la puedo decir y sobre el asunto de los cines y teatros en principio los cines y teatros saben ustedes que no tienen aforo y que nosotros lo que recomendamos a todo el mundo es que mantenga el uso obligatorio de la mascarilla y que evite en estas circunstancias comer beber en los cines si no se respetan las distancias de seguridad sobre el cumplimiento de la norma es una norma estatal el conjunto de la norma y corresponde insisto al Estado valorar cuando retira o no retira la norma pero mientras la norma esté en vigor nosotros no podemos hacer otra cosa que recomendar el cumplimiento de la misma Continuamos ahora con la Gaceta de Salamanca Javier Hernández buenos días adelante hola buenos días bueno en vista de que todavía queda en Castilla y León como un 20 un 15% de personas a las que parece que no hay manera de convencerles para que se vayan a vacunar aunque Castilla y León hasta ahora no ha sido muy partidaria de utilizar de imponer los certificados de vacunación en algunos ámbitos no sé si se lo han replanteado a lo mejor de cara a los próximos meses imponer el certificado para acceder a determinados ámbitos muchas gracias lo que estamos haciendo como creo que informaban ustedes mismos en su medio es estimular a través de nuestro personal sanitario a que informen de los beneficios de la vacunación a todos aquellos que por la razón que sea hayan decidido no vacunarse no llega al 20% esto no es cierto estamos en cifras superiores al 80% de población global y sobre población diana estamos muy cercanos al 90% por tanto no es cierto es verdad que hay un segmento hay algunos segmentos de la población básicamente la población entre 25 40 45 años donde la incidencia del rechazo a la vacuna es mayor esto es así entre otras cosas porque también hay responsables políticos hay responsables públicos personajes públicos y también irresponsables políticos y digo irresponsables con y delante que estimulan la duda de la eficacia de la vacunación y la mejor manera de luchar contra estos irresponsables es poner la evidencia delante de los ojos y la evidencia delante de los ojos es que es incuestionable y lo que ha ocurrido en esta comunidad y lo que ha ocurrido en el conjunto de nuestro país es que el control de la incidencia y la disminución de la letalidad y de la morbilidad de la pandemia es tan evidente después de la vacunación que es que es difícil difícil pensar que haya gente que aún es capaz de generar la duda es curioso como esto se ha vinculado también a veces a un posicionamiento político es una de las cosas más sorprendentes que hemos visto a lo largo de estos últimos meses yo quiero decir que me sorprendió muy mucho a personas que aspiran a gobernar nuestro país alentar la duda y la incertidumbre sobre la eficacia de la vacuna en lugar de hacer lo que debe hacer cualquier buen español y cualquier buen patriota si hay algo de lo que presumen algunos ¿verdad? es de ser patriotas y españoles pues lo que debería hacer cualquier buen patriota cualquier buen español es intentar concienciar a la población de la utilidad de la vacuna para protegerse a sí mismo y para protegernos unos a otros es difícil pensar o sea ponerse en la cabeza de quienes piensan o hacen estas cosas porque sobre todo es difícil para quienes creemos en la ciencia para quienes creemos en la evidencia quienes creemos en los números miren la relación riesgo-beneficio de la vacuna es tan palmaria es tan evidente la reducción de la letalidad ha sido tan abrumadora que no se entiende si no es desde la demagogia y desde la irresponsabilidad este tipo de llamamientos sino que nosotros vamos a hacer es decirles a nuestra población que toda la evidencia que tenemos en este momento que el control que tenemos en este momento de la pandemia se debe exclusivamente a la eficacia de la campaña de vacunación y que esta comunidad ha podido ser la primera en levantar todas las restricciones porque ha estado entre las tres primeras en alcanzar los porcentajes de vacunación más altos de nuestro país y eso es lo que hay lo que no se puede proponer a la gente es elimina restricciones y no te vacunes quien está proponiendo eso o es un irresponsable o es un ignorante o las dos cosas turno ya para y león Carlos Domínguez cuando quieras bueno me va a permitir recoger un poco esta última pregunta no sé si podría verbalizar quiénes son o considera que son los irresponsables públicos para quien tenga dudas de quién se está refiriendo eso por un lado por el otro quería saber si podría hacer una valoración respecto a las informaciones que han detectado sociedades opacas a un empresario minero que tuvo una intensa actividad minera financiada con enormes cantidades públicos con numerosas minas declaradas abiertamente ilegales aunque permitidas por las administraciones como la Junta de Castilla y León durante años esto lo dicen varias sentencias aquí en la provincia de León hablamos de Victorino Alonso y que ahora parece que bueno se han descubierto de momento algunas sociedades opacas a pesar de que no hace frente a esas sentencias y multas multimillonarias por haberse declarado insolvente en numerosas ocasiones no sé si podría hacer en nombre del gobierno o en nombre personal alguna valoración sobre esta situación y por último se ha mencionado el fin de las restricciones en los teatros se han aprobado recientemente también en los estadios de fútbol que puede entrar todo el mundo no sé qué tendría que decirle al número creciente de personas sospechamos que están abiertamente cabreadas cuando se dirigen por ejemplo a la delegación territorial de la Junta de Castilla y León y no pueden acceder a ni uno solo de los servicios territoriales a ninguno salvo al registro sin cita previa a pesar de que en el resto de las situaciones existe ya absoluta normalidad y fin de las restricciones no sé si además nos puede avanzar algún tipo de calendario para que esto llegue a su fin gracias sobre la primera pregunta no creo que nadie tenga dudas sobre a quién me refiero por tanto no creo que sea preciso ir más allá porque es que han sido manifestaciones públicas y no ha sido una sola persona sino varias y por tanto yo creo que lo importante es el mensaje no quién lo dice pero pero no creo que nadie tenga ninguna duda al respecto sobre el otro asunto sobre el que me pregunta de este empresario las cuentas mire le voy a decir sobre este asunto lo mismo que sobre cualquier otro sometido al control judicial nosotros lo que esperamos y yo personalmente lo que espero como portavoz de la Junta de Castilla y León es que la ley y la justicia haga su trabajo y que quien incumple la ley sea castigado con la severidad que marca la justicia y que lo que nosotros deseamos como gobierno autonómico es que se haga justicia y que se haga justicia con la severidad que marque la ley sobre este asunto hay alguna cosa que no me voy a resistir a comentar porque si yo no recuerdo mal también fue uno de los empresarios a los que se incautó al principio de la pandemia equipos de protección individual si yo no recuerdo mal y he de decir sobre este asunto y esto sí que le voy a dar una opinión personal que es probablemente lo más repugnante que he visto a lo largo de la pandemia y con eso digo todo lo que tengo que decir sobre este asunto sobre las restricciones y la cita previa supongo que se refiere a algunos ayuntamientos a las delegaciones del gobierno y a todas las delegaciones de las administraciones públicas que funcionan con cita previa y he de decirle que estoy muy de acuerdo con lo que usted dice estoy muy de acuerdo en que las administraciones como ha ocurrido con el conjunto del funcionamiento de la administración tienen que volver a su funcionamiento normal a su funcionamiento habitual y además quiero aprovechar y quiero aprovechar aquí públicamente para agradecer el enorme enorme trabajo que han hecho los funcionarios de registro de la administración autonómica de la Junta de Castilla y León que además dependen de nuestra consejería a quienes se lo he trasladado personalmente en el caso de Salamanca pero tengo intención de trasladárselo también a todos ellos y aprovecho esta ocasión para trasladarles el enorme agradecimiento que desde la Junta de Castilla y León tenemos para con quienes han estado y siguen estando al servicio de los ciudadanos de manera constante y haciendo trabajo de cara al público que otras administraciones u otras entidades no han hecho es un orgullo es un orgullo es un orgullo de verdad poder contar con unos trabajadores públicos de la calidad humana y profesional de la de los miembros de las oficinas de registro de nuestra comunidad autonómica y quiero aprovechar la ocasión para trasladarles nuevamente nuestro enorme agradecimiento y el de todos los ciudadanos es que hay de decir no han presentado prácticamente ninguna queja y la valoración del servicio supera el 90% de satisfacción Pues vamos a cerrar este turno de preguntas en Zamora con la opinión Carlos Gil buenos días Hola buenos días señor Egea son varias preguntas pero muy rápidas hay dos manifestaciones convocadas esta semana que viene en Zamora una sobre para pedir que se presupueste de Montelarreina o parte del gobierno central y otra en defensa de la sanidad pública no sé si va a venir alguna de ellas o le gustaría estar en alguna de ellas otra ha querido decir que la gente que hay gente que si no trabaja es porque no quiere de la comentaria anterior otra si va a cumplir la ley de alquileres la Junta de Castilla y León aunque no le guste si incluiría a los toros en el bono cultural y una precisión sobre la vacuna de la gripe no sé si se vaya a llamar a la gente a la vez para vacunarse de la gripe y el coronavirus o van a ser dos llamamientos diferentes o se va a llamar para el coronavirus y la gripe va a ser como estaba siendo hasta ahora con cita previa va a haber dos campañas paralelas o va a ser la misma unida no sé si tiene me puede precisar en ese sentido muchas gracias bien han sido unas cuantas preguntas voy a intentar responderle a todas ellas sobre las manifestaciones en Zamora sobre la manifestación de Montana Reina no sé si podré acudir o no pero creo que no quede nadie en Zamora que tenga clara cuál es nuestra postura y la mía personal sobre este asunto no sé si es preciso que encabecemos esa manifestación pero yo si fuera posible me acudiré ese día tengo una agenda complicada pero no es que encabecemos la manifestación es que pusimos 700.000 euros es que aquí no se trata de encabezar la manifestación o no se trata de poner los medios para que ese proyecto sea realidad por tanto diremos a la manifestación pero lo que hicimos fue poner 700.000 euros y aún estamos esperando que el gobierno ponga su parte y yo entiendo muy justa y muy necesaria esa manifestación sobre el asunto de la manifestación defensa de la sanidad pública le digo lo mismo le digo lo mismo nosotros lo que hacemos es trabajar trabajar en la defensa de la sanidad pública y en concreto en la necesidad de una reforma de nuestra atención primaria y por eso incrementamos el presupuesto y por eso vamos a incrementar en más de 1500 personas el personal que trabaja en nuestra atención primaria y por eso vamos a alcanzar y a superar el 20% del gasto de la sanidad en atención primaria cosa que no ha hecho ninguna comunidad autónoma y por eso vamos a reordenar toda nuestra atención urgente y nuestra atención continuada y por eso hemos incrementado el número de plazas MIR dedicadas a médicos de familia y pediatras para poder atender las necesidades de nuestra atención primaria y por eso hemos dotado a nuestros médicos de atención primaria de medios de diagnóstico de capacidad resolutiva y de conectividad y por eso vamos a aumentar el número de enfermeras y por eso también vamos a aumentar el número de fisioterapia para mejorar el control del dolor crónico en nuestros pacientes y por esa razón llevamos trabajando meses y meses afrontando una reforma que es necesaria no sé si es necesario que encabecemos la manifestación lo que sí que es necesario es que la administración pública haga su trabajo y nosotros en este caso estamos haciendo nuestro trabajo seguro que esa manifestación tendrá a otras personas a la cabeza de la misma y me parece bien porque yo creo que es una reivindicación legítima la de defender nuestra sanidad pública fíjese si es tan legítima que yo llevo 30 años trabajando en ella y trabajando por mejorarla pero aparte de manifestarse quien se dedica a la vida política quien trabaja en la administración lo que tiene que hacer es propuestas para mejorarla porque sujetar una pancarta no cambia nada lo que cambia es hacer propuestas llevarlas al parlamento llevarlas a la administración a las mesas de negociación sentarse debatir públicamente sobre las opciones de mejora eso hacen los políticos sensatos en Castilla y León en Castilla y la Mancha en Aragón del Partido Socialista del Partido Popular de Ciudadanos la gente que se ocupa de mejorar la vida de sus ciudadanos hay otras personas que solo saben encabezar manifestaciones seguro que allí estarán me quedan perdona me quedan unas cuentas es que me he venido arriba perdona si no trabaja la gente porque no quiere no, no, no he dicho si estamos incentivando adecuadamente a nuestros jóvenes si estamos formándoles adecuadamente si estamos poniendo los mecanismos para que esto suceda y yo creo que eso es evidente que no es lo mismo tener unas políticas públicas que tener otras políticas públicas y en el mundo hay muchas políticas de empleo diferentes y muchas políticas también de subsidio diferentes unas son más eficaces otras son menos eficaces y lo que nosotros cuestionamos a la vista de los números es la eficacia de nuestra política de incentivos yo entiendo que el titular sería muchísimo mejor si yo dijera esta barbaridad que la gente no trabaja porque no quiere pero es que yo no he dicho esto yo lo que estoy diciendo es que tenemos que conseguir la mejor incentivación posible la mejor formación posible y que nuestras políticas activas de empleo sean capaces de cubrir la demanda de nuestros empresarios y las necesidades y las aspiraciones de nuestros jóvenes y que en este momento nuestras políticas no casan en estos sentidos nuestras políticas no casan y tenemos que ser capaces de hacer que casen y eso es de lo que estamos hablando sobre los toros los toros es una actividad cultural es una actividad cultural protegida por nuestra legislación y protegida por nuestra administración y no tengo más que decir es una actividad cultural que está protegida por la norma en Castilla y León protegida por la norma a nivel nacional bajo el amparo también del Ministerio de Cultura y nosotros siempre hemos sido partidarios de que se cumpla la norma y que se cumpla en condiciones de igualdad sobre la ley de alquileres no acuerdo cuál es la prueba si la Junta va a cumplir o no si vamos a cumplir o no la ley nosotros siempre cumplimos la ley procuramos cumplir la ley es decir y somos partidarios del cumplimiento estricto de la ley otra cosa es que a veces hay parte de la ley que es interpretable o que depende de nuestras competencias pero naturalmente que nosotros cumplimos todas las leyes pero si una ley te deja en tu competencia una serie de medidas está en nuestra competencia y dentro de la ley tomarlas o no tomarlas esto tiene mucho que ver también con una cosa que ha pasado estos dos últimos años que es el triunfo de esta cosa que se ha llamado la cogobernanza que nadie entiende pero mire si usted quiere legislar legisle si quiere legislar legisle si quiere quitar competencias hay una manera hay una manera de legislar y en este país todo es posible dentro del procedimiento legislativo y si quieres cambiar una ley orgánica tienes que cambiarla si quieres restringir las competencias de las administraciones autonómicas tienes que conseguir una mayoría que te permita reformar nuestro modelo de estado de las autonomías pero lo que no puedes hacer y es una cosa muy sorprendente es pedirle a las administraciones autonómicas o a los ayuntamientos que cumplan tus voluntades sin que estas estén de acuerdo a la ley es que esto es una cosa muy sorprendente mire usted quiere legislar sobre esto si usted puede legislar si aquí ya hubo quien subió el IBI de todos los ayuntamientos y esto ya se hizo usted quiere subir el IBI hágalo no pero yo les recomiendo muy vivamente que lo hagan y les doy la posibilidad de que lo hagan pero yo no lo hago porque yo ya he decidido que esto de asumir responsabilidades es una lata siendo uno presidente del gobierno esto es una broma tú usted quiere legislar legisle no legisla déjenos a los demás que tomemos las decisiones en el marco de nuestras competencias pero esto no es insumisión esto es tenemos un estado autonómico en el cual hay unas competencias que son del gobierno central otras de las comunidades autónomas y otras de los ayuntamientos y usted incluso puede legislar sobre las competencias pero legisle legisle no haga una cosa que es decirle a los demás yo le recomiendo o le permito pero ya lo hace usted ya si eso esto nos suena bastante lo hemos visto estos dos años ya si eso asume usted la responsabilidad si usted no lo hace yo le riño si lo hace y le cae la bronca la cosa es suya esto es el reino de la cogobernanza esto es lo que hemos inventado ahora exactamente este es un sistema que parece que ha llegado para quedarse yo abro unas posibilidades usted lo hace y va mal su responsabilidad no lo hace su responsabilidad es que esto no es así esto usted si quiere legislar desde el IBI hasta lo que sea puede hacerlo hágalo hágalo si lo quiere hacer y si no lo quiere hacer pues no lo haga pero no lo haga esto es de trasladar de subarrendar de subcontratar sus responsabilidades se pasa usted el día subcontratándonos la tarea esto ya es un ente propio o sea ustedes vean ustedes y hagan esto esto no puede ser eso es su obligación y sobre la vacunación de la gripe y la tercera dosis insisto acabamos de aprobar hoy la compra de la vacuna de la gripe pensamos hacerlo a través de los centros de salud los llamamientos pueden coincidir pueden coincidir la vacunación de la gripe y la vacunación del coronavirus en el caso de que coincidan o de que sea recomendable no hay ningún problema en suministrar las dos vacunas a la vez pero pueden coincidir o no porque saben ustedes que no es lo mismo la logística de la vacunación de la gripe que la del coronavirus porque necesitamos un transporte diferente y un mantenimiento diferente y por tanto puede ser que se hagan de manera separada no hay una estrategia predefinida para hacerlo conjuntamente en este momento ¿alguna pregunta más? pues aquí terminamos gracias gracias gracias